Saludos, soy el Dr. Alejandro Cambiasso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y les invito al IV Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, actividad que será celebrada el 5 al 7 de septiembre en Santo Domingo. Este evento está dirigido a los principales actores de los sectores turismo, salud, financiero y exportador, donde habrán importantes juntas de negocios y oportunidades de actualización. Para mayor información, visitar el portal web congresoadts.com. Los espero. Gracias.